Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena, va campana rápidamente. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, al igual que la pulsera. Esta pulsera la tengo que limpiar. Si alguien me sabe decir cómo limpio, es una pulsera de plata, pero de plata negra. Ya lo he intentado con muchas cosas y no me limpia. Y como no quiero dejarla en ningún lugar, porque no quiero dejarla en un joyero en algún lugar, quiero saber cómo se limpia esto, porque está feo, 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 feo. No sé. Muy bien, va campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia vibratoria muy alta, que lo que hace es unificar el más allá con el más acá. En mi caso, como soy médium de incorporación, Clara del Oriente muchas veces entra en trance conmigo, mejor dicho, yo entro en trance con ella, porque Clara del Oriente es un espíritu iluminado, es un espíritu que trabaja en la tierra, viene a baja tierra, como decimos nosotros, baja tierra en un momento por día, siempre va a ser en la mañana. Yo, por ejemplo, les voy a contar un secreto. Si yo quiero sacar el tarot en la noche, nunca lo puedo hacer. Es como que no me sale ni una sola palabra. Es como que quedo anulada, ¿sí? Porque en realidad este canal no me pertenece. Este canal es de Clara del Oriente, de mi guía en el tarot, de mi guía dentro del tarot, ¿sí? Tengo muchos otros guías. Me preguntaron el otro día qué significaba guías. Si tienes interés de saber lo que es un guía espiritual y lo que es un trabajo con una médium que se acopla al guía, busca en la casillita de descripción, que yo he hecho muchos videos sobre eso, lo que pasa es que se pierden en la cantidad de videos de tarot, pero ahí está la lista de reproducción, que hay como unos 20 o 30 videos en donde yo cuento cómo es ser médium, cómo es el estudio, cómo llegué yo a entender esto. Me costó mucho, pero mucho de mucho, pero se los dejo ahí. Si tienen algún otro tema que quieren que yo les cuente, yo vuelvo a hacer videos de ese tipo, me pongo frente a frente a la cámara y les cuento con muchísimo gusto y con muchísimo placer. Muy bien, ahora sí, va campana. Perfecto. Espero que hayan agradecido mucho. Es como cuando ustedes vayan, por favor, mensaje para mis celebrinos, gracias. Cuando ustedes vayan por la calle y ven sonar una campana de la Iglesia Católica, ustedes cierren los ojos y agradezcan. Bueno, agradezcan porque es impresionante cómo es un momento mágico. Sí, por algo lo hacen, por algo las iglesias lo hacen. Muy bien, acá tenemos una carta del sol y de los sueños. Es como que tus anhelos del pasado están muy presentes en tu vida hoy por hoy, en el día de hoy o cuando tú llegues a este video, ¿sí? Es como que tú estás anhelando un momento en donde tú fuiste muy feliz. Verificame, por favor, esa energía. Vamos a ver qué está pasando ahora. La carta del darse cuenta. Quiero que veas, esa carta está mágica. Sí, es una persona que rompe el velo del entendimiento. Sí, avanzas en tu entendimiento. Avanzas en tu necesidad de situaciones diferentes. Quizás continúa esta gran melancolía de este pasado brillante. Puede ser un pasado brillante en cualquier área. Sí, es una melancolía que tú anhelas regresar a esa experiencia, ¿sí? Luego tenemos Somos el Mundo. La carta del 10 de bastos. No, 10 de oros. La carta del 10 de oros. ¡Wow! Mucho avance y mucha cosa grande. Es como que tú anhelas algo grande y estás llegando, seres divinos. Estás llegando a tu vida algo grande. Puede ser en cualquier área de tu vida, ¿sí? Es algo que tú anhelas hace mucho tiempo y tienes gran nostalgia de alcanzar ese proyecto de vida. Pero es grande. Clarifícame, por favor, ese 10. 5 de bastos, 10 de bastos, 5 de bastos. Esta carta te puede perjudicar. Esta es una alerta, ¿sí? No abandones ese sueño. Está diciendo esa carta. Voy a bajar un poco la cámara. Quitando un poco a Clara de ahí, pero para que ustedes vean. Esta carta es una alerta. Porque ustedes vienen muy bien. Vienen avanzando. Vienen dando pasos muy interesantes hacia lo que ustedes quieren alcanzar. Es algo grande. Es un 10 de bastos. Es algo que ustedes vienen cargando hace mucho tiempo. O exactamente lo que estoy escuchando. La abundancia. Ustedes caminan hacia la abundancia. Quieren alcanzar esa abundancia. Ahí está. Quieren alcanzar esa abundancia, pero sus pensamientos a veces los traicionan. Que es lo que pasa acá. Por eso la alerta. La alerta de no dejarte... ¿Cómo te explico? No permitir que las responsabilidades de la vida te ensucien ese gran sueño. Ese gran anhelo que tú tienes. Ese gran proyecto que tú tienes de vida. Estoy hablando de proyecto de vida. Sin embargo, tú avanzas y de repente te vuelves a cansar y vuelves a decir cosas como, por ejemplo, ¿valdrá la pena este esfuerzo que estoy haciendo a la larga? ¿Valdrá la pena? Yo te digo que sí. Porque todo esfuerzo y toda disciplina que tú pongas en un proyecto siempre te va a dejar aprendizajes. Y en este caso, vas camino a la abundancia. La abundancia no es solamente económica, que lo es. Pero en esta carta también tiene un libro abajo, si ustedes se fijan bien. Está sentado sobre un libro. Tiene un loto sobre la mano. Y tiene... ¿Cómo te voy a decir? Tiene una actitud. Tiene la noche y el día. Tiene un equilibrio emocional muy grande. Tiene paz, mis señores y señores. La abundancia que no te genere paz es como que tener un algo muy vacío. Este caso, en este caso, también habla de abundancia económica, pero más que nada de abundancia de conciencia, ¿sí? De abundancia de paz de conciencia, de paz de alma. ¡Qué bonito! Van a avanzar rápido y van a avanzar hacia la conquista de algo grande, ¿sí? Voy a buscar las cartas del romance. Ay, perdón, Murci. Está re dormido, tal Murci. Ahí ustedes lo ven, ¿no? Re dormido. Ahí tiene todo el... La mesa toda tirada para el lado que quiere. Para el amor, para mis seres divinos. Aquí está. Alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Muy bien. Me encanta porque aquí tenemos mucha carta de amor, de nostalgia, de encontrar tu alma gemela. Si eres soltero, estás reencontrándote con esa alma que te va a hacer brillar, que te va a hacer ser otra persona. Así vas a avanzar desde otro lugar, desde otra motivación. Bueno, si ya la encontraste a tu alma gemela, es una alma gemela que tiene mucha química. Y vamos a ver el futuro con esa alma gemela. Futuro en el amor para mis seres divinos. Sí, la abundancia está ahí. Pero al mismo tiempo, la abundancia tiene esa necesidad de aislarte o de esconderte que le preocupa. O de las discusiones, ¿sí? Clarificame el futuro del amor. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. El pensamiento positivo, no este pensamiento caótico. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo les digo, siempre y cuando ustedes tengan ese pensamiento positivo, esa energía vibracional bonita, con optimismo y con fe, ese amor con química y con almas gemelas, va a florecer, va a llegar a una abundancia sobreabundante. Va a depender de cada uno de ustedes. Entonces, un mensaje de una emoción. Los guías, a ver qué guías te traen, qué necesitas para el día de hoy. Yo me olvido que son videos de día a día y nunca digo día de hoy. El compromiso, el guía maestro te trae el compromiso. Bueno, aquí hay una relación de compromiso, de compromiso entre parejas o un compromiso contigo mismo. Hablando de amor, aquí hay un compromiso con tu persona amada. Qué bonito, chicos. También, si ustedes quieren, o sea, la lectura la colocan desde su pregunta. Si ustedes están, por ejemplo, con problemas económicos, aquí también habla de compromisos laborales, con acuerdos laborales. Son dos personas que se dan la mano y avanzan desde la madurez para complementarse en un gran sueño que va a ser todo un éxito. Hablando de la economía. Se comprometen juntos a vencer obstáculos para alcanzar un bien mayor. Con mucha química y con muchos proyectos que se contemplan sincronizadamente, ¿sí? Eso en cuanto al amor. Clarifícame el compromiso, exactamente, la felicidad. Yo los felicito, las flores, sea lo que sea que ustedes están pensando hacer, va a ser con muchísima felicidad y con muchísima alegría, ¿sí? Con optimismo, con abundancia y con almas gemelas para ustedes. Entonces, wow, vamos a esperar un consejo. Vamos a ver si salta la carta. Hoy, hace ratito, saltó. Es un oráculo, saltó. Es un oráculo que es muy grueso. Quiero que lo vean. Entonces, es muy difícil que el ectoplasma mío avance o resulte poderoso como para saltar esta carta. Es muy pesada. Lo que te dice el ángel de la aventura. Oh, por Dios. ¿Qué? Y esta carta me salió en la lectura pasada. La misma, la misma, la misma. Dice, no huyas de lo que se te presenta o de lo que temes. La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del instante presente. Aventúrate con optimismo y no te boicotes, no te auto boicotes solito o solita. Disfruta de la vida y vive ese gran amor de almas gemelas o ese acuerdo de compromiso. Contempla tu vida con abundancia y desde el optimismo. Por favor, tus pensamientos negativos los tiras ahora mismo a la basura. Ahora sí, namasté. Gracias.